Y las más de 80.000 familias que quedaron sin casa por el terremoto podrán acceder a un subsidio costo cero y elegir entre varios modelos su vivienda definitiva. Son construcciones prefabricadas diseñadas por empresas extranjeras que cumplen, según el Ministerio de Vivienda, con altos índices de calidad. Es un incentivo para levantarse entre los escombros y las pérdidas, un alivio para las más de 80.000 familias que quedaron en la calle tras el terremoto, casas nuevas con subsidio costo cero y la posibilidad de elegir entre estos modelos es el plan del Ministerio de Vivienda para reconstruir el país. Aquí hay dos cambios radicales en el futuro de las viviendas en Chile. Primero, que los más vulnerables van a poder elegir. Y segundo, que las exigencias en la calidad van a ser estrictas e importantes. Deben tener entre 48 y 57 metros cuadrados ampliables, living, comedor, dos dormitorios, baño completo y cocina con conexiones para gas, agua y calefond. Son construcciones prefabricadas y rápidas de levantar. 20 empresas extranjeras pasaron la prueba de calidad y hoy ofrecen diversos modelos. Con este sistema en que las personas van a poder elegir, nosotros esperamos que en cuatro meses ya hayan muchas personas con estas casas. El primer paso es dirigirse a la municipalidad y acreditar estar damnificado. Luego, con el título de dominio del terreno donde se derrumbó su casa, se postula al subsidio. No se necesita ahorro previo a las 10 UFs exigidas antes del terremoto. Serán entregadas ahora por el Estado. El costo total de cada vivienda es de unos 8 millones de pesos. Y los beneficiados podrán elegir el modelo de sus casas en dos ferias inmobiliarias programadas para Mayo, Entalca y Concepción.